Bueno, pues como os decía antes, bienvenidas a esta editatona, esta nueva editatona dentro del proyecto de Aspasia. Esta editatona está centrada en el mundo de las mujeres y para eso tenemos la gran suerte de contar hoy con Lucía Santiago. Ella es periodista y ella está especializada en todo este mundo de las mujeres y el mundo del deporte. Y bueno, pues yo la conocí hace unos años precisamente en un congreso de periodismo y me gustó mucho cómo habló de eso, de la invisibilización. No es que me gustara cómo hablara de la invisibilización, sino que me gustó ver que había mujeres que estaban ayudando a visibilizar este problema, que era el de no hay mujeres en el ámbito del deporte o no se visibilizan. Y eso es un poco lo que ella nos va a poner para ponernos en contexto, para luego crear las biografías de deportistas aragonesas que hemos seleccionado para hacer hoy. Así que bueno, os doy paso con ella. Lucía, cuando quieras. Hola, pues nada, muy buenos días a todas. Os agradezco el madrugón, agradezco también la iniciativa. Y en este primer encuentro, en esta primera editatona sobre mujeres deportistas, la verdad es que me hace especial ilusión poder participar. A Patricia, como decía ella, nos conocimos hace unos años en Huesca, en el marco de un congreso de periodismo digital. Me habló de su proyecto, de estas editatonas, de las ganas que tenía también de enfocarlo hacia las mujeres en el deporte. Así que un poquito mi primera charla inicial va a ir enfocada sobre todo a ese aspecto. Os invito a que participéis en algún momento, si queréis hacer algún comentario o lo que sea, me podéis interrumpir sin problemas. He preparado una pequeña exposición en PowerPoint, que aquí comparto la pantalla ya con todas vosotras. Para hablar un poquito de estas mujeres deportistas y la meta que desde hace muchos años comparten, que es la de ser visibles. Porque lamentablemente las mujeres deportistas no son visibles todavía en el año 2021, ni en las competiciones, ni en los medios de comunicación. Y de eso creo que somos muy responsables los periodistas y las personas que ocupamos un cargo como el que ocupo yo actualmente. Voy a centrar mi intervención en dos bloques principalmente. Un poco de historia para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y de esta desigualdad mediática porque las mujeres en los medios de comunicación apenas representan el 4 o 5% de las informaciones deportivas. Partimos de esta imagen de las pioneras de Lilia Álvarez cuando nos acercamos a la historia del deporte femenino. Las descubrimos a ellas a través de estas imágenes en blanco y negro. Son mujeres que fueron protagonistas a principios del siglo XX y que tienen una importancia y una relevancia fundamental para entender lo que es el deporte practicado por mujeres en el momento actual. Fueron pioneras y fueron muy valientes, a veces poco reconocidas, sobre todo en una época en la que se imponían ciertos pensamientos que eran totalmente contrarios a la participación de la mujer en el deporte. Rescato la figura de Pierre de Coubertin porque él es el gran impulsor de los Juegos Olímpicos modernos que surgen en el año 1896, es el ideólogo de los Juegos Olímpicos tal y como los entendemos actualmente lo que pasa que él era contrario a la participación de la mujer en el ámbito deportivo y de hecho rescato tres frases suyas que creo que son bastante significativas de cuál era su visión sobre la mujer en el deporte. En una de ellas dice las mujeres solo tienen una labor en el deporte, coronar a los campeones con guirnaldas, decía también que el deporte femenino no es práctico ni interesante y tampoco era estético y decía y defendía que los Juegos debían estar reservados únicamente a los hombres y de hecho podemos decir que los Juegos Olímpicos en su origen fueron un club de hombres. En la primera etapa de los Juegos Olímpicos la participación de la mujer fue prácticamente nula y de hecho llegó a estar prohibida en esa primera edición de los Juegos Olímpicos en el año 1896. Después en la primera ola de los Juegos Olímpicos aproximadamente entre 1900 y 1924 la participación femenina en ningún caso superó el 5% del total. En los Juegos Olímpicos de Tokio por ejemplo se prevé que sea del 48,8%, o sea que hablamos ya de una evolución cuando hablamos de la participación de la mujer y es que los organizadores en esos años consideraban que el deporte no era apropiado para la mujer que era una idea que con el paso del tiempo también fue cuajando en la sociedad y decían también que al público no le interesaba el deporte practicado por mujeres como espectáculo. Por suerte en esta situación y ante este tipo de ideas surgen figuras como la de la mujer que os coloco en esta imagen que es Alice Miriat, ella fue la precursora de los primeros Juegos Mundiales femeninos y podemos decir que gracias a ella la situación de la mujer en los Juegos Olímpicos actualmente es la que es porque ella siempre defendió la participación de la mujer en el deporte. De hecho en esos primeros años del siglo XX pues organizó los Juegos Mundiales femeninos, reunió a mujeres de muchísimos países y demostró que podían ser atractivos para el público porque se convirtieron en un espectáculo de masas. Gracias a ella, me gusta centrarme en ella también porque es una figura bastante olvidada en la historia del deporte, esa línea roja que os muestro en ese gráfico pues pasa de ser prácticamente inexistente entre los años 1900 a 1936 a ir creciendo y evolucionando progresivamente hasta alcanzar prácticamente en el año 2016 esa parejidad en la participación entre hombres y mujeres que va a rondar ya en los próximos años el 50%. Hay una época clave que es a partir del año 1984 donde al final se multiplica la participación de la mujer en torno a 1000 mujeres deportistas en el año 1980 a 5000 en los últimos Juegos en Río de Janeiro. Esta diapositiva creo que es importante que la tengáis en mente porque nos ofrece una foto fija de lo que es la evolución de la participación femenina en los Juegos Olímpicos. En los de Chamonix, en los Juegos Olímpicos de invierno de 1924, la representación femenina era solo del 4,3%. En la última edición, en Pyeongchang en 2018, alcanzó ya el 41%. En los Juegos Olímpicos de verano pasado mismo, como os decía en la anterior diapositiva, pues en los Juegos de París en el año 1900, solo el 2,2% de los participantes eran mujeres y en Tokio, el próximo verano, pues espera que la participación de las mujeres sea del 48,8% porque uno de los objetivos que tiene el Comité Olímpico Internacional es alcanzar ese 50-50% de participación entre hombres y mujeres, que es donde estamos actualmente. En todos estos años, sobre todo últimamente, en las últimas décadas, han surgido también al abrigo del Comité Olímpico Internacional nuevas competiciones, como los Juegos Olímpicos de la Juventud, y ahí sí vemos que ya se aproxima más desde la primera edición en Singapur en el año 2010, esa participación tan elevada tanto de hombres como de mujeres. De hecho, las mujeres representaron el 47,6% en esa edición inaugural de Singapur, y en la última, en Buenos Aires, hace apenas tres años, pues ya estábamos rondando el 50% con un 49,7% de participación femenina. Y es que debemos mucho, como mujeres, en mi caso, en el ámbito deportivo, a nuestras pioneras, a esas mujeres, que os muestra aquí, Aurora Villa o Carmen Soriano, que en los años 20, 30, 40, pues ya estaban llenando portadas y siendo protagonistas en los medios de comunicación. Pero nosotros, y hago aquí una autocrítica, no hemos evolucionado a la vez que la mujer en el ámbito del deporte, y de hecho, a día de hoy, hay una desigualdad en el entorno mediático que es muy evidente. Cuesta muchísimo encontrar a mujeres siendo protagonistas de las portadas de los diarios deportivos, pero ya no solo eso. Cuesta muchísimo encontrar a mujeres siendo protagonistas de la información deportiva. Es como si los medios de comunicación no estemos ofreciendo la imagen actual del deporte, rondando ese 50% de participación en los grandes eventos deportivos, sino que nos hemos quedado anclados en los años 1900, 1910, 1920, y le seguimos dando simplemente un 4 o 5% del espacio. En ese sentido, me gusta mucho una campaña que lanzó en redes sociales a Zara García, ella es atleta, y ganando una de sus carreras se sorprendió que incluso la propia organización del evento obviaba la participación de las mujeres en el vídeo. Ella ganó y no le dedicaron ni siquiera un párrafo, ella ganó y no le dedicaron ni siquiera un segundo en el vídeo resumen de la carrera, y emprendió esta campaña de No somos invisibles, que de hecho ella lleva tatuado incluso en su antebrazo, para darnos a entender y hacernos también reflexionar sobre cuál es el papel que está ocupando la mujer en los medios de comunicación cuando hablamos del deporte. No es una única voz la que va en este sentido, rescato también aquí un tuit de la portera de la selección de Francia y del Olympique de Lyon, Sara Pujadí, cuando ellas ganan su quinta Champions League consecutiva, pues lo lógico es que tú sientas que eres merecedora de una portada en un diario de prestigio como el equipo, y sin embargo apenas esa imagen y esa leyenda de las legendarias jugadoras del Olympique de Lyon, sí, pero ¿por qué no le damos la portada si son tan legendarias como dice ese titular? Y ya no solo hablamos de poco espacio en los medios de comunicación, sino a qué se dedica ese poco espacio. De ese 5% que le dedicamos a las mujeres en los medios de comunicación, un 8% de ese contenido, según algunos observatorios de igualdad, es nocivo. Y además los medios de comunicación estamos cayendo en la sexualización. Rescata aquí, por ejemplo, una imagen que me parece repugnante sobre Mireia Belmonte cuando iba a iniciar su participación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Ahí se convierte en la deportista española más laureada en la historia de los Juegos Olímpicos, consigue dos medallas más, actualmente tiene cuatro, y para ilustrar el inicio de su participación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, como si hubiese pocas fotos de Mireia Belmonte, pues eligen esta, una imagen absolutamente sexualizada, y voy a pasarla rápido porque la verdad que me enfado bastante cuando me la encuentro de delante. Y no es un caso aislado, sino que es algo que se repite cuando nos ofrecen la lista de las atletas olímpicamente atractivas, cuando presentan la belleza de la Olímpica de bronce Lidia Valentín, esa levantadora de pesas que promete ser flaquita cuando deje la competición. Por eso creo que es muy importante que nos observemos a nosotros mismos, y en ese sentido hay una frase de Marión Reimers, que es una periodista de Fox Sports en México, que me gusta mucho, que dice que los medios son el museo del patriarcado y de las desigualdades. Se ha privilegiado en los medios de comunicación hablar de cualquier otra cosa, menos de deporte femenino. Y de hecho, por un ejemplo, el once ideal con personajes de Star Wars siempre será más interesante para los medios de comunicación que hablar de mujeres. Y de hecho, hay una tendencia, o sea, cada vez más nos encontramos con informaciones que son irrelevantes en el ámbito meramente deportivo, nos hablan marca, as, sport, mundo deportivo, de series, de televisión, de programas, de noticias del corazón, que nada tienen que ver con lo estrictamente deportivo que tú eres, un medio deportivo. Me estás hablando de las mujeres, sí, pero de las mujeres que rodean a los futbolistas o a los deportistas. Me estás hablando aquí, por ejemplo, de la mujer de Leo Messi, de la novia de David De Gea, o una conversación subida de tono que levantó un poco de polémica. Cuando sí hay mujeres deportistas que son brillantes en sus disciplinas deportivas, que son campeonas y que merecerían un espacio que no les estamos dando. Lamentablemente, la mujer en el ámbito deportivo suele ser noticia prácticamente y exclusivamente cuando gana, cuando el esfuerzo que hacen día a día entrenando es similar a lo de los hombres y con ellos sí somos capaces de llenar portadas y periódicos día a día y a ellas, sin embargo, solo les estamos ofreciendo el 5% del espacio. Además, como decía antes, hay que tener en cuenta qué calidad tienen los contenidos que se están ofreciendo. Los observatorios dicen que por cada buena información referente a mujeres deportistas hay tres de mala calidad por cada minuto de televisión que le dedican a una mujer deportista 19 se lo están dedicando a los hombres y en conclusión, pues es que ya no hace falta tan solo una mayor representación de la mujer deportista en los medios de comunicación, sino una mejor representación de ella y obviar titulares como ese también que os muestro en esta imagen. ¿Por qué se produce esta situación? Es una pregunta que me hago muchas veces y creo que la respuesta está en que el periodismo deportivo en este caso sí es un entorno muy masculinizado. El 80%, por ejemplo, de los periodistas acreditados en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 fueron hombres. Es que las redacciones están ocupadas mayoritariamente por hombres y por tanto existe, de alguna manera, una mirada sesgada hacia la mujer deportista. El 88% de los reporteros son hombres y el 90% de los editores deportivos son hombres también. O sea que al final son los hombres normalmente quienes deciden qué contenido, qué tratamiento y qué cantidad de noticias se generan alrededor de la mujer deportista. ¿Podemos cambiarlo? Yo quiero creer y creo firmemente cada día en mi vida que sí. También rasgado aquí una frase de Michelle Obama que a mí me inspira en muchas cosas y buenas cosas que es que el valor de una sociedad lo determina la forma en que trata a sus mujeres y entonces creo que cada una se puede hacer suya esta frase y esta reflexión y en mi caso ¿de qué manera quiero tratar yo a las mujeres? Pues hace unos años puse en marcha una web de información deportiva especializada en las mujeres deportistas que es deporteymujer.com donde trato de hacer la información que creo que las deportistas merecen porque creo que cada una de nosotras sí tenemos esa posibilidad de aportar nuestro granito de arena a contribuir a que nuestra sociedad sea mejor creo que es lo que vais a hacer esta mañana participando en esta editatona creo que es lo que está haciendo Patricia desde cada iniciativa que pone en marcha así que simplemente quiero felicitaros por participar animaros a que disfrutéis de esta jornada y ojalá que esto no se quede simplemente aquí sino que poquito a poco entre todas vayamos construyendo una sociedad mejor más justa y más igualitaria sobre todo muchísimas gracias Lucía es un es un gustazo bueno es un gustazo escucharte es muy triste que parece que no se avance pero también es esperanzador cosas que has comentado de pues lo del tema de las olimpiadas yo por ejemplo no tenía ni idea de que había habido un cambio tan brutal y en ese sentido pues sí que es esperanzador ver que se va mejorando pese a todo se va mejorando la cantidad de gente de mujeres que van incorporándose a estos espacios de hecho cuando decías que bueno que a ver cómo es este esto que estamos haciendo que no quede en esto en el nodo se está creando un nodo en Aragón de Wikisfera posiblemente empezará a andar a finales de de mayo principios de junio y yo espero que ese grupo pues por supuesto igual que vamos a hacer una serie de biografías de mujeres deportistas pues que no solamente deportistas de todas las disciplinas puedan puedan seguir creando contenido y visibilizándolo y por supuesto espacios como el tuyo como el de la web también permiten poder documentar porque una de las cosas que que bueno que nosotras llevamos detectando desde que hacemos todas estas actividades es que muchas veces falta información de hecho cuando estuve haciendo un poco el cribado de los nombres para la etatona de hoy pues me daba cuenta de que sí si son lo que decías tú es decir si son muy premiadas muy reconocidas entonces sí bueno claro evidentemente sería muy loco que no hubiera información sobre ellas pero sí que me ha pasado que algunos de los nombres que me propusieron para hacer en esta etatona de históricas del deporte en Aragón que ya no están ni siquiera vivas no podemos no podemos hacerlas en una etatona porque no hay información online disponible se podrá hacer una labor posiblemente de recopilación de indagación de archivo en espacios de hemeroteca en física pero desde luego online no hay no hay muchas cosas y es un tema que claro ahora se está cambiando parte pero sí que me he dado cuenta de que buscando de las listas que me propusieron para hacer para hoy de deportistas me ha costado más hacer esa selección que en otras disciplinas que llevamos trabajando de unas cuantas temáticas en estos años que yo llevo haciendo todos estos encuentros el tema del deporte es de los que me ha parecido más complicado y me ha sorprendido sí te entiendo totalmente porque yo recuerdo mis primeras semanas o meses en la redacción y me pasaba eso o sea intentaba hacer informaciones sobre mujeres deportistas intentar un poco de poner en contexto background y demás y no encontraba información y empecé a trabajar como un archivo un poquito personal y digo oye pues la gente que esté interesada en los mismos temas que ahora me estoy interesada yo querrá tener acceso a esta información y la web nace un poquito de esa idea de compartir mi archivo personal y que si alguien quisiera conocer una noticia de Belén García de Amenique Van Bleuten que son hoy portada por ejemplo Teresa Portela pues que tuviera un espacio de consulta por lo menos de hecho mira el otro día Raquel que está aquí que es participante de Wikisfera y amiga estábamos hablando y ella dijo oye mira pues justo una árbitra que es la primera que va a arbitrar no sé yo es que como no me entero la copa del rey la copa del rey del sábado pasado dijo la copa del rey y no está en Wikipedia bueno estaba en otro sitio en la catalana en la catalana estaba y entonces lo tradujo tradujo el artículo a castellano y pero pero aún así yo me he dado cuenta incluso empecé a indagar y viendo el caso de las futbolistas y hay poquita información es decir son son informaciones demasiado demasiado poco para profundizar y como dice y como dice Lucía yo creo que además el tipo de información es menos deportiva y es más cotilleo de alguna manera es como bastante triste ver el tipo de información que hay al respecto o sea que no es solo la falta de información sino que la que hay efectivamente está sesgada de mala manera así que bueno pues Lucía muchísimas gracias un gustazo la verdad escucharte y yo creo que bueno que efectivamente todas las acciones van encaminadas hacia esta visibilización o intentar que no solamente eso se quede en un único ámbito y que igual que se ha conseguido en el ámbito de las olimpiadas ojalá podamos seguir haciendo esto también en el ámbito de Wikipedia y con eso con espacios como el que tú tienes también ayudan a que eso se pueda conseguir así que muchas gracias y bueno antes de que te vayas espera bueno voy a parar la grabación así que dejo aquí dejo aquí esto voy a parar aquí